2, 1, 0 El IPC presenta Un Minuto de Ciencia Les habla Ivonne Cuevas, jefa del Departamento de Postgrado del IPC. El Postgrado del IPC es uno de los tres objetivos estratégicos de la actividad institucional. Entre nuestros criterios de selección se encuentran la madurez académica, excelente aprovechamiento, pasión por el estudio de la ciencia y de la investigación, así como el compromiso por insertarse a un programa de estudios de maestría o doctorado que poseen altos estándares de calidad, pero también altos índices de evaluación y exigencia. El Departamento de Postgrado del IPC te invita a conocer nuestra oferta académica a través de nuestra página www.ipc.edu.mx, Facebook e Instagram. El IPC presentó Un Minuto de Ciencia